¡Qué disparate es ese, finito! ¡Qué disparate es ese! Nada, nada, que el gobierno chavista le quitó a la ciudadanía venezolana a María Conchita Alonso. Tenemos que protestar enérgicamente por eso. Pero, ¿cómo se le van a quitar a ese que le quitaron? ¿Pero por qué no se la quitan ellos? ¿Qué más daño le han hecho a Venezuela, chico? Bueno, jefe, eso es lo que dice... ¿Cómo se la van a quitar a María Conchita? Además, ¿usted se enteró que en el gobierno de Torea del Sur confundió a una muñeca inflable con un cadáver? ¡Pah! ¡Una muñeca inflable! Jefe, esas que venden en los sex shops, que usan para usted, ¿sabe? No, 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 finito, yo no sé nada de eso, yo no sé nada de eso. Lo mío siempre ha sido natural y por los demás que la ley y la buena es costumbre. ¿Y esto qué tienen hoy? ¿Qué les pasa a esta gente hoy? Yo no sé lo que les pasa, pero dice Radio Pasillo, la gente por ir por los pasillos, que los van a votar. ¿A los van? ¡Puepe! ¡Puepe, jefe, jefe! ¡Ya estamos platados, puepe! ¡Una multitud lo que hemos concentrado hoy, Pepe! ¿Para qué, Samuera? ¿De qué tú te hablas? ¡Hombre, papá, porque todo el concierto se quedó a la gente que no tiene fe! ¡No, no, no, no me hables! ¡No me hables de la mala fe, eso que me tienen enfermo desde que yo oí que están aquí! ¡Buena, papá! ¡Buena, sí! Tranquilízate, tranquilízate, Samuera, que después ustedes rompen el teatro, acaban con el teatro y después se van para Cuba y después nosotros nos quedamos sin teatro nosotros, ¿no? Está bueno ya. Ven acá, dime una cosa, un momentito. Tienen mucha gente, tienen mucha gente apostada ahí en... ¡Ah, una multitud, papá! ¡Una multitud! Estamos ahí, hay una pilote, está ahí Manolito Pancostima, está Clarita, ¿eh? ¿Cuántos son? ¡Siete! ¡Al aire! ¡30 segundos! Un saludo patriótico desde la capital de este exilio, Miami. Está escuchando por el cuño con su amigo Armando Pepe Broca, el rey de la radio, el incendiario compatriotas. El mal llamado interrecambio cultural de este exilio con Cuba nos ha dado la posibilidad de conocer y disfrutar artistas de la isla que nosotros no conocíamos y cuya calidad indiscutible es buena, a pesar de vivir bajo ese régimen opresor. ¿Qué puede ser que hay calidad de qué? Pepe, los comunistas no tienen calidad, Pepe, no tienen calidad ninguna. Muchos de esos artistas se abstienen por miedo a hablar de los problemas de esa Cuba oprimida en la que viven. Otros no solo se dan el lujo de opinar, sino que opinan a favor del régimen y en contra de luchadores, disidentes por la libertad que valientemente adviden un cambio en ese régimen, en ese infierno Castro comunista en el que viven. Ese es el caso del dúo Buena Fe. No, 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 no. Es que es una cosa que se me filmará el cerebro, vaya, es que se me pone la chapeadora caliente. Mi pregunta de hoy es, ¿debe permitir este exilio que esos tipejos de Buena Fe sigan hablando impunemente de la tiranía de los castros y se presenten libremente aquí en Miami. Los micrófonos de Ponle el cuño están abiertos para ir su por mi... Ahí está la primera llamada. Ponle el cuño, ¿con quién hablo? Oiga, yo no estoy de acuerdo con lo que dicen de buena fe, señor Pepe Blanca. Entonces usted es comunista, señora. ¡Usted es comunista! Oiga, ¿comunista de qué? Yo me refiero a que mi hija me estaba explicando que la chicóloga le dijo que eso era de buena fe. ¿De qué usted habla, señora? De lo de mi nieto, que los muchachos de su edad se encierran ahora en el baño de mala fe. ¡No! ¡Lo hacen de buena fe! Porque se están conociendo su cuerpo. ¿Usted puede creer eso? ¿Otra vez la vieja y el nieto? ¿El nieto que se encierra en el baño? Oiga. ¿Viste, Boloni? Que iba a decir que lo de mi nieto no tiene remedio, ¿verdad? Pues sí lo tiene. No, no, no tiene remedio. Sí lo tiene. Porque dice la psicóloga que en cuanto él se encuentre una muchachita que lo quiera y que lo comprenda, a él se le quita la bobería esa. Aquí estamos hablando del concierto que va a dar el dúo Buena Fez en el Teatro de Inconte Auditorio de Vallarta. ¿Y quiénes son esos hijos? Un dúo de comunistas que viene a cantar a ti en el antime que viene desde Cuba. ¿Y de dónde son? ¿De Cuba, señora? ¿De Cuba? ¿Eh? ¿Y a mí qué me importa Cuba? Oye. Señor, yo soy ciudadana americana y voy a votar por Marco Rubio porque ese no va a permitir que dos dúos canten aquí como Pedro por su casa. Oiga, Pepe, yo le dije que mi nieto es cagadito a Marco Rubio. Sí, señora, pero eso no se dice que me rosa. Es que va a ser una igualadera que tiene un monobio vecino. Ponle el cuyo con quien hablo. Oye, Pepe, oye, tengo una jevita que me tiene muerto la carretera. No me digas, señor, oígame, mire, estar enamorado es algo muy bonito para que usted sepa, ¿eh? No, no, la verdad que después de mi tercer divorcio nunca me había sentido así como con esta jevita. Mire, me alegra mucho que usted esté enamorado y todo lo demás, pero el tema que estamos tratando hoy no tiene nada que ver con eso, así que llame otro día. Oye, Pepe, no se agrosan, mi hermano, si lo que te estoy diciendo es el corazón de acoscar como dicen los sateros de esta valla. Está bien, señor, pero aquí se está tratando un tema muy profundo para que usted me saque con el cuento de que está enamorado de una muchacha. Oye, cortale a eso, Pepe, que no importa lo que sea. Oye, Samuera, oye, primero que le debí importar esto es a ti, viejo, porque la jevita de la que estoy hablando es tu mujer, viejo. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? ¿Cómo que es su mujer? Oye, además, te pido, te voy a decir una cosa. Me pidió que le pusieran ahí en el show a usted un temita de estos musicales de Buenas Fe. Está loca, bro, y le... No, 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 no. Mi mujer, mi mujer me puede pegar los tarros con ella, pero no le puede gustar Buenas Fe, me puede hacer eso. ¿Dónde el cuño con quién hablo? Pepe, Pepe, mi hermano, tú eres lo más grande que ha dado la radio, la radio, la radio cubana, mi hermano, qué manera. Qué manera de decir a la gente lo que quiere escuchar. Usted siempre elogia mis modestos esfuerzos para abrir los ojos a mis compatriotas a través de la palabra. Cuando escucho esa entereza, esa... esa bravura mambiza suya, esa... esa voz suya pidiendo libertad para Cuba, no tengo más remedio que quitarme el sombrero. No estás loquita, Pepe, no estás loquita, los mambices como tú y como ese señor. No mueren con el sombrero opuesto. Vaya como... un hijo fecunda. Con el machete en la boca. Pepe, dice mi médico que si no estuviera tan mal todos los otros todavía podría fecundar un hijo. Un hijo no, mi amigo. Un ejército de varones libertadores para reconquistar la patria oprimida. Eso es lo que va a hacer usted. Pepe, pero sería con otra mujer porque la verdad es que ella con Argelia no podría ni vaya ni tener un niñito de ningún tamaño, ¿me entiendes, Pepe? mire, ¿qué opina del tema de hoy? Hágame el favor. ¿Usted cree que debemos permitir que gente como Buenafe se presente aquí y se burle de este exilio histórico impunemente? Que callaron que no, Pepe, claro que no, pero Argelia, mi mujer, es la que una leona a tu sami, hermano. Ella tiene la solución para todo esto. Tiene el contenido del mundo. Aquí en la vía, en la vía. No, es que Argelia siempre está, ahí llegó Argelia, al fin, óyeme. Argel, oye, papi, ya llegó tu mujer, tu Argelia, tu leona, tu sa, cogí por la I-75 porque la 8-36 está en candela. Señora, señora, un momentito, es verdad que usted, usted buscó una solución, usted encontró una solución para que Buenafe cantara aquí en Miami. No, 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 no me metan en eso, yo busco una solución de otro tipo, déjame contarte, yo abrí una tienda de dispositivos y artefactos. ¿Y qué tipo de dispositivos? Artefactos musicales, dígase grabadoras, dígase videos, dígase no sé qué, en Haya Lía, que se llama Cógelo Musicalmente, el LNC. Cógelo Musicalmente, el LNC, ¿cómo funciona eso? Eso funciona facilito, tú quieres oír al grupejo ese que vino para acá y que no te den un escándalo ni te pasen la planadora. Aquí en Miami. Aquí en Miami te pones los dispositivos en los oídos y pones en la pantalla a ese gran músico de Willy Chirino que estás viviendo en Cuba y quieres oír a Willy Chirino porque es tremendo musicazo que haces, te pones los dispositivos musicales en los oídos y en la pantalla pones al grupejo ese. Pero eso es fomentar la doble moral. ¿Qué doble moral de qué, chico? Eso, mira, es billete y aquí lo que interesa es el cash. Además, yo estoy patrocinando tu programa. ¿Tiene que poner billete aquí? Sí, yo soy. Así que compres, anuncia. ¡Béjalo a LL! ¡Béjalo!